Bien, estamos de vuelta en EN Meridiano. Miren, el colega José Ramón Matos me envió este video. Yo quiero que el equipo de producción me lo ponga y escuchar lo que dice José Ramón Matos, que él mismo es el que habla en la voz que se escucha. Bien, estamos grabando aquí en el Sánchez Julieta, miren, ese es un fulgón abandonado aquí en el Luis Emilio de París, arriba de la acera, miren, un fulgón de 40 pies. Aquí se está haciendo una construcción, parece que es un localcito comercial. Tiene un letrero que dice que la obra fue paralizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, mirenlo ahí. Obras paralizadas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero la sorpresa de todo esto es que los dueños de este local le han puesto un letrero que reza así, aviso. Este fulgón ha sido abandonado en esta propiedad, ocupando el espacio público desde el domingo a las 2 de la tarde. Hasta el momento, y a pesar de haber sido debidamente notificado a todos los organismos correspondientes, no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Este fulgón, según los registros de CONAPI, figura a nombre de Director Officer, Celso José Marrancini Pérez, gestor, compuestos dominicanos SRL, titular. Celso José Marrancini Pérez vive en esta misma calle, en la Emilio Aparicio, y ha sido presidente de la Junta, y como aquí él únicamente permite que se alojen negocios de sus amigos, porque ellos creen que el Junta del Vecino que esto es de ellos, ellos hacen toda esta vagabundería, y no sé por qué el Ayuntamiento y las autoridades no hacen nada. Celso José Marrancini Pérez, que fue presidente del CONEP, y es el presidente de Multiquímica, mire la vagabundería que tiene este señor en el Sánchez Julieta, abusando de que él es el administrador de Punta Catalina, porque eso es la desgracia a este maldito país. Bien, ahí está José Ramón Mato, nuestro colega, que tiene un programa interesantísimo en el 14TV, que es parte de ACD Media, a las 6 de la tarde, Orientación Segura, quejado porque ciertamente ese es un abuso de poder, y ante la mirada indolente de las autoridades del Ayuntamiento, que no deberían de permitir que se abuse del sector La Julieta, tal y como él denunció en ese video. Y ese no es el sector donde vive Hipólito, también. ¿Es La Julieta o La Julia? No, 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 Hipólito vive por aquí, cerca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me parece. Pero no es ahí, no. Bien, o sea, pero la referencia es sobre el particular. La queja de ERE es por el... El contenedor que está en el medio de la calle. El contenedor que está impidiendo. No, eso no puede estar ahí. Nadie puede poner un contenedor, algo gigantesco, obstruyendo todo. Y eso es un proceso de construcción que están ahí. Bueno, parece que ahí hay una oficina que están montando, y está puesto ese contenedor ahí. No sé de qué es el contenedor, no sé si son equipos que van a instalar en esa oficina, o son equipos parte de, digamos, podría ser la materia prima que se utiliza en el negocio de Don Celso. El caso es que eso está ubicado, colocado en un lugar que no debe ser. Bueno, pues desde aquí nuestro llamado tanto para el ayuntamiento como para las autoridades de lugares y para una persona tan conocida en la República Dominicana. Y obviamente aquí yo veo que siempre que no sea el pobre o clase media, todo está permitido. De repente tú vas a pasar por un lugar y hay un impedimento, porque hay una grúa, y van dejando precisamente parte de lo que tuvo que ver con lo que fueron las grandes inundaciones, que esas compañías constructoras van dejando desperdicios en lo que son las vías normales, que dañan vehículos, etc. Justamente creo que el martes, el miércoles, iba yo por uno del cruce de George Washington para salir ahí a la Lincoln, y entonces observaba que todo estaba lleno de restos de una constructora de piedras y cosas. Y era una de estas firmas constructoras, uno de esos servicios que ellos dan ya cuando procesan el cemento, para convertirlo para la construcción que había desplegado. Por suerte vi que del Ministerio de Obras Públicas habían detenido el camión y le estaban indagando, porque es evidente que son daños que se producen con consecuencias terribles para todos los transeúntes. Y hay un tema de derechos y de lo que es la posibilidad de circulación, y entonces resulta que cuando llueve todo ese tipo de cascajos, esas cosas van terminando los inbornales, y al fin de cuentas entonces tenemos los resultados negativos. No, y un contenedor así destruye la acera. Exacto. Son de los resultados. Aquí al día de hoy, como son temas prohibidos, porque son los grupos empresariales importantes, tú ves esas patanas que tienen unos contenedores hasta tres, la carretera de la República Dominicana no es tan hecha para ese tipo de carga tan fuerte, entonces después vemos el deterioro de nuestras vías y vemos la información. No, una de las razones por las que se están buscando vías alternativas, incluso se ha hecho una gran inversión en infraestructura vial, es para evitar que esos grandes camiones y patanas transiten en el centro de la ciudad. No, porque además de que obstruye el tránsito y coayuva al incremento de los tapones, que son ya insoportables en el Gran Santo Domingo, también destruyen las aceras. Pero lamentablemente, como aquí la autoridad se arrodilla ante el Gran Capital, aquí solamente se propone, se propone a ver si, reitero, el Gran Capital le da la gana de aceptar lo que debe de ser impuesto por ley, por decreto y por autoridad. Y no, no le han hecho caso. Sencillamente para ellos, por ahí hay que pagar un pasaje, un peaje, hay que transitar un poco más, se les aumentan los costos del combustible, entonces que se joda el país entero, todo lo que transitan en el Gran Santo Domingo, porque a ellos, a ellos le tienen que ir bien y ellos no pueden hacer ningún tipo de sacrificio. Pero mientras no hay autoridad, eso seguirá pasando, lamentablemente. Hay que saber cuánto invirtió el Estado en lo que concierne a esa circunvalación que se ha hecho. Y esa circunvalación se hizo justamente para que esos grandes camiones, en los camiones borteos y las patanas, puedan transitar incluso llegar mucho más rápido a los puntos donde se establece, pero entre evitar pagar el peaje, que corresponde porque, señores, la inversión del Estado es extraordinaria, y entre manejar muy al día y puntuarlo, son sus puntos de llegada, a la hora del día sigue pasando el mismo espectáculo deprimente y doloroso en la York Washington, con todo y que ha feado esa zona donde están los principales hoteles de la República y una presencia de los turistas a los que queremos tener, por ejemplo, está el turismo de negocios, una de las estrategias importantes del desarrollo de la República, y no hemos preservado la belleza, ni la tranquilidad, ni lo que coinciden al medio ambiente. Recientemente vimos cómo fue asesinado, es decir, cómo fue afectado un miembro general de la República que le daba servicio a una embajada de México. Y todo esto por los desaciertos que se producen ahí en la York Washington, con toda esta cantidad de camiones y cómo circulan vehículos que estaban prohibidos, y no han debido estar... Así es, así es, es lamentable. Mire, don Leo, hoy, ayer hablamos de eso ampliamente, en la primera parte del programa, y hoy parece que el gobierno fue futigado con este tema, no solamente por el americano, sino por otros medios de comunicación, con el tema del gasto. Pero entonces hoy el Caribe lo publica como más bonito, más elegante, miren cómo dice. Gobierno ralentizó gastos y aceleró ingresos. Eso se parece como al término de cuando se evita pagar los impuestos que dicen ilusión. Sí. Ralentizó gastos y aceleró ingresos. Miren, parecido a lo que dije en el día de ayer, lo que ha pasado es que el gobierno, hablando de improvisación, de falta de experiencia, de falta de planificación, este año, al igual que el año pasado, y el medio año del 2020 que le tocó gobernar, el gobierno no hizo las inversiones de infraestructura del lugar. Y como no ha hecho las inversiones en infraestructura, evidentemente que le tiene que sobrar dinero. Pero nadie quiere que el gobierno ahorre porque no hace las inversiones de capital. Es todo lo contrario. Porque la inversión de capital contribuye al crecimiento económico. Contribuye a hacer una infraestructura más competitiva. Contribuye a crear empleo. Y estimula la inversión de capital, la inversión del sector privado. Entonces, si la economía, por ejemplo, el año pasado creció un 4.7 y este año va a crecer un 5%. Posiblemente si el gobierno hubiese hecho las inversiones en infraestructura, el gasto de capital, en vez de crecer un 4.7, hubiésemos crecido un 6 o un 7. Y se hubiese recuperado más empleo. Y hubiese para este año una proyección de inversión extranjera, directa y privada mucho más elevada. Si el gobierno este año hubiese invertido, tiene, reitero, un promedio de 81 millones de pesos mensuales sin invertir. Y en sumatoria, en el año completo, ha dejado de invertir 25 mil millones de pesos. Si el gobierno hubiese invertido esos 25 mil millones de pesos, entonces, de seguro, que tuviésemos una economía más robusta y que la inversión extranjera directa fuera más elevada. Si se invierte de manera inteligente y prioritaria. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, y más que yo vivo de aquel lado, en que arreglen el puente Duarte. Yo estoy de acuerdo en que amplíen la carretera autopista Duarte. Pero esas no son las prioridades para darle un valor agregado al país. La presa de Montegrande, no es importante que sea dos obras. Y no se ha hecho nada. Y así, en muchas obras que ha anunciado el presidente, por ejemplo, en Pedernales, que todo ha sido obulto, pero no hay nada. Si se estuviesen realizando, terminando, o fueran por lo menos por la mitad, de la inversión privada turística, estuviesen fluyendo en Pedernales. Si fuese una zona deprimida, la zona suroeste, la más pobre del país, ya fuese una zona en florecimiento económico. Pero no se ha hecho. Entonces, ¿qué pasa con los ingresos? Yo reconozco, porque la verdad hay que decirla, Tanto la dirección de aduanas como la dirección de impuestos internos han mejorado, han eficientizado la recaudación. Ahora, ese incremento de la recaudación no responde solamente a una eficiencia en la recaudación. Responde a la inflación acumulada, que está por encima de lo que había estipulado el presupuesto. Si se proyecta una inflación de un 5 o 6%, la inflación es de un 8 o un 9, evidentemente que por asunto de aumento de los precios, cuando se calcula el impuesto, termina siendo un volumen de recursos más elevado. Entonces, es un tema de inflación que posiblemente, fíjense, el Banco Central con su acertada política monetaria ha logrado que la inflación baje. Pero no ha bajado la inflación de los artículos de primera necesidad, los artículos comestibles, porque no ha habido una política agrícola adecuada. Entonces, la verdad es que lo que uno necesita es el que se siga mejorando la capacidad de recaudación. Muy bien por aduanas, muy bien por impuestos internos, se anotaron un virado, pero al menos el 40% de ese incremento de la recaudación responde a la inflación. Pero qué bueno que está pasando. Pero aparte de eso, nosotros no necesitamos que el gobierno nos diga que tiene ahorros. Porque ahorra para la inversión de infraestructura, pero me ha aumentado el gasto corriente, la nómina. Porque en el periódico Diario Libre, la semana pasada, fue la semana pasada, salió un informe de que la nómina se incrementó un 14%, solo en el 2022. Si nos vamos a lo que pasó en el 21, ya la nómina anda por, debe de andar por como por 125 mil empleados, más que lo que dejó el PLD. El año que viene, en el 2023, pero en un momento la nómina, porque estamos estamos en campaña. Entonces, el gobierno, luego de hablar todas las pendejadas que habló en campaña, ha hecho exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Dijo que iba a disminuir la nómina, que iba a mejorar los salarios de los empleados que trabajan de calidad, iba a aumentar el gasto de capital, e iba a tener un ahorro. Porque con la eliminación de la corrupción y la disminución de la nómina parasitaria que supuestamente tenía el PLD, ellos iban a tener, no iban a tener ni siquiera que pedir prestado para asumir el gasto de la administración pública y tener para invertir adecuadamente en infraestructura. El grano del camino, se aumentó el gasto, se aumentó la nómina, no se ha invertido en infraestructura y hay también un paquete de acciones de corrupción. Por eso hay más de 18 funcionarios que han sido cancelados, destituidos y algunos han tenido que renunciar. Hablamos de funcionarios con tanta categoría como Lisando Macarrulla ligado al tema de Jim Alain Rodríguez y a Rafael Fulcal Roberto Fulcal, ministro de educación, destituido por una incansable cantidad de denuncias de actos de corrupción y por ineficiencia. entonces al final del camino cuando usted saca balance. El mundo y como tú has destacado con la experiencia económica y fundamental en los conceptos, a propósito de las publicaciones que se hablan sobre los precios de los artículos, yo quiero reservar que en supermercados y en los colmados por ejemplo el plátano, 21 pesos un plátano pequeño y débil y en los colmados 30 pesos un plátano considerable. De manera que a la hora del tema de los artículos de primera necesidad tenemos dificultades. pero el consumidor dijo que se habían disminuido algunos precios, presentó una tabla, pero el equipo de prensa de N Televisión salió a hacer reportajes. Y yo lo que veo la gente quejándose de que no es cierto que se ha disminuido. Y yo te estoy diciendo porque soy consumidor y me doy cuenta. Bueno, yo reconozco que yo no sea de precios porque eso no resuelve el leño. Pues yo chequeo, yo chequeo. Pero yo sí estoy al día porque yo de manera muy particular mi noticiero de N Televisión no me lo pierdo. Es indudable, es indudable. Los reportes lo dicen. Pero nos vamos a una pausa, señores, y en un momento volvemos con ustedes en En el Meridiano. de N Televisión de N Televisión de N Televisión